¡Hola! ¿Qué tal? Esto es Periférico, un canal de tutoriales y tecnología, y en este video te voy a mostrar cómo puedes enviar un correo electrónico utilizando Gmail desde la computadora. Lo primero que deberás de hacer será dirigirte a tu navegador preferido. En este caso yo estoy utilizando el Google Chrome. Desde acá podrás ver que el Google tiene algunos accesos directos para acceder directamente al Gmail, pero suponiendo que tienes otro navegador, lo que debes de hacer es escribir Gmail en el buscador. Escribes Gmail, una vez acá haces clic. Una vez que ya estás en esta página deberás de iniciar sección con tu cuenta. Para esto simplemente te vas a este botón que dice acceder y haces clic. Como puedes ver se te abrirá una nueva ventana donde escribirás tu correo. En este caso yo pondré este y iniciaré sección. Una vez que ya estás dentro de Gmail, para enviar el correo solamente deberás de dirigirte a este botón que dice redactar y hacer clic. Una vez aquí deberás de escribir el correo electrónico donde quieres enviar el correo. En mi caso yo escribiré, pues, una vez que hayas escrito el correo, entonces escribirás el asunto. Si quieres que esto se abra rápido donde vas a enviarlo, tiene que ser llamativo, como por ejemplo, peligro o urgente. En este caso yo le dejaré urgente y escribiré el texto. Redactaré aquí mi mensaje. Una vez que hayas terminado de escribir tu mensaje, si quieres añadir alguna imagen, puedes venir a este ícono. Haces clic y como puedes ver, desde acá podrás elegir qué foto quieres añadir o si la quieres subir desde la computadora. En cambio, si tú quieres añadir cualquier otro tipo de archivo, entonces te diriges a este botón que dice adjuntar archivos. Haces clic y pues desde aquí podrás elegir cualquier archivo. Haces clic, lo cargas. En este caso lo cancelaré. Ok, vamos a elegir este, a ver, ta-ta-ta, es demasiado. Vamos a ir a cualquier otro archivo, un archivo de imagen que no deja de ser un archivo. Lo abro, espero a que cargue y listo. Una vez que ya mi mensaje esté listo, le doy a enviar para hacer el envío. Es muy importante que el correo esté bien escrito porque si no, no funcionará. Cuando hayas hecho clic en enviar, una vez que ya lo hayas enviado, puedes dirigirte a la pestaña de enviados para comprobar que el mensaje se haya enviado. En caso de que no se haya enviado, aparecerá un mensaje de error acá. Ahora, mira esta lista de reproducción y sobre todo, suscríbete y dale like a este video.